Así es, ya está todo finiquitado, permítame el término, para dar inicio a esta obra del Departamento de Tulumba. En este caso ya es de mayor amplitud, esto es una inversión directa que hace EPEC, por supuesto, que se desprende del gobierno provincial y comprende dos tramos, uno el conocido como Los Terrones y el otro en el paraje La Junta, donde también se desarrolla el otro tramo de nuestra obra. En el tramo Las Lomas serían tres kilómetros y se complementa esta obra ya presupuestada con lo que hace al paraje La Toma, donde van a ser siete kilómetros. En total, diez kilómetros de línea, donde nuestra cooperativa ha ganado este presupuesto y lo estaríamos concretando en el término de tres meses. ¿De qué monto estamos hablando? Y estamos hablando aproximadamente de 2.600.000 pesos a abonar por parte de EPEC. ¿Algo más que agregar, profesor? Simplemente recordarles que están vigentes los cortes por parte de pago, por lo tanto solicitamos normalizar todo lo que haga a facturas atrasadas. Y bueno, agradecerles a usted la deferencia, ya que nos permiten llegar permanentemente a nuestros asociados. Muchísimas gracias. Gracias a usted.